Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Aquí Yo te extrañaré Ven, tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Que de noche Yo te extrañaré la cabeza Y no llores de la cabeza Yo te extrañaré Y no tengo una idea Que de Dios te va a ganar Y no llores de la cabeza Y no tengo una idea Que yo te va a ganar Y no llores de la cabeza Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo descansado No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo descansado No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existirá Donde existirá Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo No te extrañaré Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde exista Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí